No puede ser. En serio, o sea, Guillermo es la cobra, ¿verdad? ¿Lo vieron? Chicos, no lo puedo creer. En un millón de años me hubiese imaginado algo así. En dos millones de años. En 27 mil millones de años me hubiese imaginado algo así. Bueno, Pedro, lo entendimos todos. Sí, yo tampoco lo puedo creer. Que se animó a decir la verdad y a decir esas cosas de mí, ¿no? A ver, a ver, espérate tantito. ¿Tú lo sabías? No, yo no sabía nada, sinceramente no. Bueno, sí. No entremos en detalles. Algo sabía, pero hace muy poquito, entonces... Claro, como ha sido... ¿Y tú estás bien? No, claro que no. O sea, yo no puedo creer que sea Guillermo si es una buena persona. A ver, nos dio las pruebas contra el hackeo y también nos contó el plan de Marcos y Antonio. Eso sí es cierto, nos ayudó mucho con eso. Por eso se me hace muy ilógico que él se haya metido conmigo en tantos videos y que me haya atacado tantas veces en redes. Es ilógico. Y... No puede ser el suyo a la foto del beso con Alex. No, pero eso te lo puedo explicar yo. Me dijo que él ya no quería hacer la cobra, pero Marcos lo obligó a subir, eso no fue él. Chicos, perdonen que los interrumpa, pero tengo que decirles algo. Tarde, Pixi, ya sabemos todo. ¿Qué? Sí, ya vimos el video de la cobra. ¿Qué video? No estoy hablándoles de ningún video. Para. ¿Qué pasó entonces? ¿Que el crowd fandom no funcionó? Al contrario, funcionó muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema, Pixi? El problema es que el dueño rechazó nuestra oferta. No hay nada que podamos hacer. Tenemos que abandonar el fandom. No. No puede ser. 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 No podemos ser. No puede ser. Gracias por ver el video No puede ser ¿Saben qué debería hacer? Decirle a Marcos que la saque de una vez de likes